Es lo que desea, es lo que quiere Que no completas, con lo que tienes Lo que has pedido, que yo en serio, si te he querido Y tú puras promesas, puras promesas, lo que me has dado Y tú puras promesas, puras promesas, esas mentiras Pero no niego, pero no niego, eres mi vida Más cuidado No estimes Mi corazón Enamorado Y tú puras promesas, puras promesas, lo que me has dado Y tú puras promesas, puras promesas, lo que me has dado Pero no niego, pero no niego, eres mi vida No 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 No